y saludos aquí jose compi recente me estoy aquí en el hospital visitando a mi esposa este es la tablet de la esposa mía este es la samsung galaxy tab s6 like esta que está aquí en la samsung galaxy tab s7 plus este es mi tablet y este es mi nuevo smartphone el samsung for 4 cada uno tiene su lápiz este es el lápiz del ford aquí está el lápiz de la s7 plus y aquí está el lápiz de la s6 light pero tenemos que tener bien presente que estos ford no utilizan estos lápices que son para para estas otras tablas este que está aquí vas a ver que aquí te va a decir ford edición este que está aquí pues vela funciona muy bien en el ford verdad porque es el que trae el cover pero si utilizas cualquiera de estos otros mes te va a salir esta advertencia que te dice que esto puede dañar la pantalla viene también el el espén que es el espén pro que para utilizarlo que lo puedes utilizar también con el ford pero este espén que tiene el ford es un espén pasivo igual que el de la s6 light este que está aquí no utiliza bluetooth no tiene batería y por ende pues no puede hacer ciertas funciones que así podemos hacer con este que está aquí que es el de la s7 plus y también el de la s8 pues pero como quiera si lo pegas a la pantalla te va a decir que él reconoce la punta al reconocer la punta pues te va a decir que no es compatible así que ya tú sabes si tienes cualquier tablet de ésta pues ya tú sabes que no es compatible que tiene que tener el lápiz ford edición o el espén pro